¿Qué están haciendo justamente? ¡Aunque se va a ir a su lado! ¡Y a lo máximo es con! ¿Cómo estáis? ¡Ya soy harta! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué quieres, Martín? ¿Qué pasa? Estoy aquí saltando. ¿Qué pasa? Dime. No, no, tío, tío, tío. ¿Qué pasa? Creo que Sergi y Ari se han besado. ¿Cómo se van a besar? Sergi y Ari, va, Martina, que estamos locos de la cabeza. No, no, es en serio. Prat, es en serio. ¿Pero dónde están? En el cuarto. Ven, ayúdame. Estoy ahora mismo alucinando. Vale, Sergi, sin que se entere Martina, vamos a hacer un ticto. Vale. ¿Tenemos la mano? ¿Están en tu habitación? Es verdad, mira. Estoy en tu habitación. A ver lo que están haciendo. Están haciendo los dos. Un ticto. No, no. Un ticto. Un ticto. Un ticto, así. Vale, es ahora básicamente que empiezas normal. Sí. Y luego cuando empieza la canción, tenemos que tú te pones así y yo te pongo así, ¿vale? No, 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 no. Ah, así. Ah. Sí. Vale, es que al fin yo me tengo. Listo, mete y luego al final nos avanzamos, ¿vale? Ostias. ¿Pero qué es esto? ¿Qué creen? ¿Que soy una payasa o qué, tío? Vale, espérate, Sergi. Ponme el... Cierra la puerta porque sé un poco contra luz con el rival. Sí, contra luz sobre todo. Esto no puede ser, tío. ¿Que Ari me va a quitar el novio o qué? ¿Pero cómo, cómo Ari te va a quitar el novio si Ari está con Oliver y tú con Sergi? Que siempre va con un cambio más de novio que de pantalón, tío. No, tío, no ve a la madre. ¿Pero qué es lo que quieres hacer, Martina? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues seguir espiándolos, es obvio, Arca. Ven, sígueme, Arca, que vamos a... Vale, pero Martina, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esperarnos en la habitación. Vale, entiendo que no es que te quieres con la de la habitación, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres mirar? Pues a ver si se besan algo y si se besan los voy a matar, te juro que es que los mato. Dale, Arca, rápido. Vale, con cuidado, Martina, cógelo a cámara, vale. Vale, 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 esto es la misión súper megatocha. Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con veros. ¡Ahora! ¡Me he vuelto a abrazar! Martina, dale, Martina, ahí, ahí, perfecto, perfecto. Vale, me toca a mí que esto va a ser lo más chungo del mundo. Vale, vale. Esto es la misión de los buenos bomberos. Sergi tiene una gorra ahora mismo. Es la gorra de Ari. ¿Y por qué tiene la gorra de Ari? ¿Tú estás segura de que están ligando uno con el otro? No, no, me quedé muy mal. No, no, me quedé muy mal. A ver el baile que están haciendo, a ver si es el mismo. Sí, mira, es exactamente lo mismo que han estado ensayando. A ver si se dan el abrazo final. Sí, 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 está el abrazo. Se está un abrazo, se está un abrazo, Martina. ¿Por qué, tío? Que se haga con el Oliver, ¿sabes? Wow, wow, wow. Creo que es el comienzo de vlog más raro que he tenido en la vida. Vale, hay que hacer un plan por a ver si estos dos... Si Sergi me ha puesto los cuernos, ¿me entiendes? Yo personalmente no creo que Sergi te haya puesto los cuernos, pero algo turbio hay que, hay que descubrir. Porque si no, Sergi te estaría poniendo los cuernos a ti. Y a Ari a Oliver. O sea, serían cuernos dobles, Martina. ¿Pero qué es lo que quieres hacer? Hay que inventarnos un plan. Ya, pero Martina, ¿qué es lo que podemos hacer para pillarlos sin que ellos se den cuenta? Hay que poner una cámara oculta. Es que poner una cámara oculta en la misma habitación no tiene sentido. ¿Y si los dos nos metemos en la gaming? Esperamos a que vengan. Y sin que ellos se den cuenta, escuchamos todas las conversaciones privadas. Vale, ya estamos en la gaming y Martina, ¿dónde nos podemos esconder para que nos pillen? Yo creo que me quiero esconder aquí. Vale, pero antes, Martina, ¿tú sabes lo que pasó ayer por la noche? No. ¿No tienes ni idea de lo que pasó ayer por la noche? No, no me acuerdo. Literalmente es que vas a flipar. Estábamos yo, becario y Ari justamente en la habitación, ¿vale? O sea, sentados aquí de normal. Yo estaba trabajando y lo único que quiero que veas es lo que pasó. Y esto es totalmente real, te lo reproduzco. Mira, se empieza a mover la máquina sola. La máquina de gancho totalmente sola. Nosotros nos cargamos. Coge un peluche y atenta. Mira lo que hace ahora mismo la máquina de gancho. Baja el peluche normal, como siempre, y de repente, mira, no lo suelta, lo sube y ¡pam! Nos quedamos súper mega ultra rayados. Ya me estás empezando a asustar, ¿alte? En serio, no. Esto es que ya sabes que yo no tengo más falta. Te lo juro por mi vida que entramos al salón y fíjate lo que pasó. Solamente quiero que veas. No, no, esto no es una broma, mira, fíjate, fíjate. O sea, aquí ya está aquí, yo estoy aquí y mira lo que pasa. Se empieza a cerrar la otra persiana. Por la cara. Por la cara se empieza a cerrar la persiana, Martina. Pero es que eso no es todo, Martina. ¿No es todo? No es todo. Las luces de casa empezaron a encenderse y a apagarse totalmente solas. O sea, yo estaba en el baño de los invitados y fíjate, o sea, la luz iba bailando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Yo decidí dejar justamente la cámara aquí y mira, es que no hay absolutamente nadie. Vale, mira, o sea, el único interruptor es este. Y estaba bailando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y nadie estaba tocando nada. No, tío, harta, harta. Esto ya me está empezando a asustar. Todo el mundo estábamos alucinados con caras de terror, Martina. Esto es totalmente real, te lo prometo, Martina. O sea... Esto no puede ser, esto me está en tu cama de miedo, ¿eh? Tendrías que haber preguntado cómo se llama. ¿Se llama una huija? A ver, Martina, yo personalmente eso lo dejaría un poquito más para adelante, porque el tema huijas, la verdad es que es muy, 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 muy extremo. Yo ahora mismo, personalmente, dejaría el tema de los fantasmas a un lado, me escondería y simplemente esperaría que Sergi y Ali se metan en la habitación gaming. No es de noche todavía, así que cuando se haga de noche, ahí sí que empezarán las cosas paranormales. Por lo cual, vamos a solucionar este asunto antes de que caiga la noche. Vale, pues ya estamos escondidos. Yo y Martina, justamente por aquí. Estoy detrás de la silla, así que desde la entrada no se me va a ver si tienen que fijar un montón. Tú escóndete y vamos a esperar a que ellos dos vengan. ¡Guau, qué chulo! ¡Los dos dos! La verdad es que sí. ¡Cinco TikTok! ¡Cinco! ¡Cinco TikTok! La verdad es que estaba... ¿Por qué no tenía más a mí? ¿Por qué hubiera hecho más? O sea, ¿la coordinación? Es que bueno, yo... La coordinación. Es igual. El brazo, o sea, y el abrazo al final ha quedado... Ha quedado guapo. Hemos hecho otros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hacen TikTok juntos si ayer se estaban peleando? Y decir, pero tú lo haces mejor que yo porque te queda como... Bueno, yo vas a mejorar en la escuela de baile las formas bien. ¿Aquí van juntos a una escuela de baile? Eso yo no lo sabía, ¿eh? Buah, es que era la leche, tío. Es que era lo mejor. Oye, por cierto, ¿cómo te vas con Martina? A ver, es que bien. ¿Bien? ¿Solo de eso? Sí. O que cuando estaba contigo iba mejor que bien. Por favor. A ver, es que hay que metir que Martina a veces es un poco tonta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no la conoces bien bien. O sea, cuando era mi amiga era muy pesada, muy pesada. A ver, todo el mundo tiene sus cosas malas, es verdad, pero a ver, era un poco bastante insoportable. Muy pesada, muy pesada. Pero a mí la verdad es que era insoportable para mí, ¿no es? Será porque no la conoces bien bien. Bueno, Sergi, da igual. En vez de estar preocupándome por una persona que no importa en el mundo, vamos a seguir haciendo tiktoks. Vale. Tengo un audio que fijas. Vale, pues quizás están llenos. Están llenos. Están llenos. Están llenos y si, mira, imagínate, yo imagínate. Sí, pero que él puede estar con la persona que quiere. No, imagínate que tú sales con una chica y tú tienes una amiga y esa amiga no para de criticar a tu novia. Igualmente, tú te juntas con ella, haces tiktoks, os abrazáis. A ver, eso yo no lo haría, pero tened en cuenta de que sois niños peques. No, tío. Bueno, Martina se ha rayado a muerte. A ver, Martina, no creo que haya pasado algo más que un abrazo, ¿sabes? No, ya, pero es que tenemos que hacer algo porque yo no quiero que pase nada, ¿sabes? ¿Y qué quieres hacer, Martina? ¿Telepatía de hermanos? Tres, dos, uno. Robarle el móvil. ¡Ari! Dios mío, era muy hermoso. ¿Cómo? ¿Cómo les ha pasado eso, Martina? Telepatía de hermanos. No, pues hermanos, no entiendo. No entiendo absolutamente nada. Pues entonces vamos a coger y vamos a robarle el móvil a Ari. ¿Y en este tipo? ¡Estados juntos! Vale, Martina, pues entonces, aquí, porque si no no vamos a tener nada en ningún resultado. No, no, no. ¿Qué te hagas tú ahora mismo? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? Buah, está súper picada, Martina, pero bueno, vamos a ayudarle. Tres, dos, uno. No olvidéis suscribiros al canal, dejar esos 75.000 likes, entrar en Acta Moda, que ya sabéis que todos los modos se están agotando y que quedan las últimas malditas tallas. Lo habéis reventado al máximo. Y ahora sí que sí, vamos a entrar. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Y eso que vais con la misma maldita camiseta de Acta Moda? ¡Ari! 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 Esta camiseta es la única que queda porque todas las demás de Arta Moda, punto, como están agotadísimas. ¡Hola! O sea, ¿lo sabíais? Sí, lo he visto por el Instagram de Arta Moda. Sí, porque literalmente es que ya no quedan. Estamos trabajando en reponer, pero sí que sí, es verdad que es un poco complicado, pero bueno. A ver, es que encontrar una de estas es muy difícil, o sea. Es exclusivo. ¿Cuántos de vuestro colegio llevaban la camiseta ayer? No. De verdad, mucha gente. Creo que la clase entera del C la tenían. ¡La clase entera! ¡La clase entera! ¡Aaah! 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 ¡La puta clase entera! ¡Mare! ¡Aaah! ¿Y eso qué estáis? Tú y... Estábamos hablando de cosas que nos pasan. Sí, en la vida. ¿Y dónde estaba Oliver Ali? Ahora viene a casa. ¿Y Martina? Es que yo Martina llevo sin verla todo el día, ¿eh, Sergi? Bueno, no sé. Yo la verdad es que no la he visto tampoco. ¿No? A mí tampoco me interesa. ¿Se ha quedado en el colegio? ¿Está visto? No sé, fue mucho mejor, la verdad. Bueno, voy a coger una cosa del cajón. Yo aún como que no he visto nada, ¿eh? Yo ni o no os he visto hablando para absolutamente nada. Y ya, así. Y luego están el 5 o 6. No, el 5 o 6. Tiene el merch más se ha comprado otra vez el merch otra vez. En serio. Todo el merch. Para ir poniendo todo el rato. Ahí, ahí. Así me gusta que compréis absolutamente todo el merch porque literalmente se agota, ¿sabéis? Es que están todas guapísimas, la verdad, ¿eh? También. Encima envío 24 horas. Sí, sí. Envío súper 24 horas. Qué divertido. Bueno, ha sido el proyecto que la célula... Sí. Pero la célula que nos hicieron hacer una maqueta con chucha. Sí, la verdad es que la célula, la célula eucariota... Pero la ventana, sí. La eucariota... Absolutamente todo, ¿eh? Así la pared del goblis. Sí, la pared del goblis. Sí, sí, sí. Bueno, os dejo aquí estudiando. Si queréis, pues os podéis hacer deberes con lo que sea, ¿vale? Bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Martina, Martina, Martina. Literalmente he conseguido, aparte del teléfono de Ari, fíjate lo que tengo en el maldito pantalón. ¿Qué tiene? ¡Una maldita cámara de seguridad que es la de mi habitación! Habrá captado absolutamente todo lo que hayan hecho juntos. Piensa que si llevan horas ahí, a lo mejor se han besado. Así que no sabemos absolutamente nada. Pues vamos a ver las conversaciones, ¿no? ¡Suuu! Ah, espera, Sergi, que creo que me he dejado el móvil en la colchoneta. Ah, vale. Vale, Sergi en línea, ¡pero mierda! Ha borrado absolutamente todos los mensajes, Martina. Han borrado todos los malditos mensajes. ¿Y sabes lo que significa eso? Que... Que ocultan algo, pues si puedo borrar los mensajes porque yo nunca en la vida borro los mensajes si no oculto a nada, ¿sabes? Pero... Tengo una idea. ¿Qué idea? Podríamos como a tirarle la caña y ver cómo reacciona Sergi. Vale, pues entonces voy a ponerle, Sergi, ya he recuperado el móvil. Estaba en la colchoneta. Vale, está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo. ¡Qué bien! Le pongo en plan, ¿qué tal te lo estás pasando conmigo, no? Y voy a ponerle aquí dos preguntillas. A ver lo que responde. ¡Muy bien! A ver qué responde, porque si no... Bastante mejor que con Martina. ¡Estás súper sosa! ¿Estás sosa con Sergi? No. Sé que si se va coqueteando Ari, ¿qué quieres que haga? Es que Martina es así. A lo mejor ya no te quiere, voy a ponerle. A ver cómo reaccionas a Sergi. Bueno, tres puntos. ¿Bueno qué? Te sigo teniendo a ti. Como amiga me refiero. Pero bueno. Y pone esta carita, ¿no? A ver, ¿quién sabe? Ponle. ¡Se empieza a liar! Martina que coge el móvil. Le vamos a poner una indirecta. A lo mejor me echas de menos y estás confundido. Es buena, es muy buena, es muy buena. A lo mejor... Y lo bueno sería ponerle tres puntos, porque yo también soy chico y yo sé cómo ligar. A ver, Ari, te estás pasando un poco, ¿no? ¡Uy! La don tasca, ¿eh? ¿Estás segurito, señor, señor? Al cien por cien. ¿Te gusta, Martina? Tres puntos sin interrogación. ¿O te irías conmigo? Esto es un momento muy tenso y quién sabe. Uy, Martina, 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 Martina. ¿Quién sabe? Vamos a intentar arreglar esta situación. Le ponemos directamente, ¿te besarías conmigo? Tú sabes que ahora mismo se decide absolutamente todo, ¿no? O sea, si ahora mismo Sergio responde que sí, literalmente, tu relación se acaba. Y la relación de Ari se acaba. Y todo vuelve a estar como antes. ¿En serio me preguntas esto? ¿En serio qué? Vamos a mirar las cámaras de seguridad. ¿Por qué es eso? ¿Seguro que quieres mirar las cámaras de seguridad, Martina? Porque a lo mejor ves una imagen que no te gusta. O sea, literalmente es que vas a explotar, Martina. Pero bueno, ¿estás segura de mirar las cámaras de seguridad? Sí. Pues no queda otra. Acabo de entrar a la cámara, Martina, y la verdad es que las imágenes no me convencen bastante. Porque van los dos de azul. Sí, van los dos de azul, pero no te estás dando cuenta de esto. Contacto visual a muerte. Vamos a reproducirlo. La verdad es que aquí no hay audio, Martina. O sea, no vamos a poder escuchar nada. Vaya mierda de cámara, tío. Vale, ahí está Sergi. Está hablando tranquilamente con Ari. No sé yo no sé cuánto. Vale, supongo que aquí simplemente están hablando. O sea, lo típico. Se ha reído. ¿Sí? Se ha reído. La verdad es que se están riendo juntos, Martina. Vale, siguiente clip. Abre el armario. No sé qué. Se están riendo. Se están besando seguro. Vale, no sé lo que está pasando justamente ahí, pero aquí veo dos cabezas muy juntas. Están besando seguro. Aquí estaba viendo dos cabezas yo aquí súper mega juntas, ¿eh? O sea, este fragmento. Mira, que no se mueve justamente las dos cabezas, ¿vale? Mira. Pum, pum, pum. No, tío. Martina. Martina. Martina, que no pasa nada. Que estoy segura de... No sé qué pasa. No sabemos si ha pasado algo de verdad. Yo le dije que ha pasado. No, no lo sabemos, Martina. Así que tranquilízate, ¿vale? No, no me tranquilizo. No sabemos seguro si ha pasado algo o no. Así que cálmate. Quiero que te calmes, ¿vale, Martina? Mierda, tío. Lo hemos cagado al máximo, tío. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, Martina. La única solución coherente que le veo a esto es que yo vaya a hablar en confianza con Aria, ¿vale? Wow, como te dirá todo. Que sepas que yo lo voy a intentar por ti, ¿eh, Martina? Que lo sepas. ¿Quieres un aplauso o algo? A mí no me vacines porque yo te estoy ayudando en todo esto. Y yo no tengo absolutamente ningún tipo de culpa. ¿Me entiendes o no, Martina? Vale, pues voy a hablar. Vale, aquí está justamente el consejo. Vale, necesito un segundo, Sergi, que te vayas, ¿vale? Porfa. Vale. Bueno, José, ¿por qué lo echas? Porque necesito hablar contigo solo sobre una cosa muy importante, Aria. Aparte de que la coincidencia de que vayamos los tres de azul. ¡Ah, sí! ¡Cuidado, eh! Que aquí las coincidencias no existen. Por lo cual, Sergi, por favor, abandone el circuito. Me voy para la cochoneta. Adiós. Me parece perfecto. Adiós. Cierra la... ¡Cierra la puerta, maldita sea! ¡Cierra! Un chico, y de repente te estás empezando a juntar con tu ex novio, pues a ese chico cuando vea ese vídeo a lo mejor le parece raro. Sí, 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 pero oye, le estarás llamando cuernos, pero no son cuernos. Yo no te estoy diciendo que dice que cuernos ni cuernos. No, porque estás diciendo una cosa que no me está gustando nada. Yo no te estoy diciendo absolutamente nada, yo te estoy simplemente advirtiendo de la situación de que Oliver se puede picar porque tú estés con Sergi, y es totalmente normal. Vale, pues nada, ya no me junto con Sergi, ya está, ya tengo listas. No, 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 Aria, Aria, si yo... Nada, 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 ya lo grabamos nada, lo borro todo, ya está, ala. La estoy notando muy nerviosa, así que algo esconde 100%. Oye, Ari, que no te piques conmigo, que yo tampoco te he dicho absolutamente nada malo, ¿sabes? ¿Pero por qué me estás hablando así, tío? ¿Qué te he hecho? A mí no me has hecho absolutamente nada, yo simplemente estoy esperando por tu bien y que tu relación con Oliver sigue adelante y que tampoco haya líos en casa, porque si tú estás con Sergi, pues como Martina descubra esto, es que te va a matar. ¿Ha pasado algo entre tú y Sergi? No. ¿Ha pasado algo, Ari? No, hasta que te lo juro que no. ¿Segura? ¿Segura? Segurísima, al 200%. Al millón. No me voy a enfadar si me lo dices. Al millón. Yo solamente te estoy preguntando si te has besado con Sergi, porque yo sabía que sentías atracción por Sergi. Entonces, si he estado todo el día con él, pues a lo mejor algún acercamiento. A ver, no voy a ser novia de Oliver. Si me gusta Sergi, ¿eso qué tiene que ver? Piénsalo. Pero es que el otro día tú también me dijiste que te gusta Sergi, un poquito. Sí, ¿y qué? Entonces, Ari, si estás con Sergi, no puedes evitar esa atracción. Entonces, yo te estoy preguntando, atenta. ¿Ha pasado algo? Yo que sé, algo, yo que sé, un besito en la mejilla, un besito en la boca, un abrazo... 100% segura. ¿Me lo juras? Vale, perfecto. Y por lo que más quieras. Perfecto, perfecto. No sé yo, eh. No sé yo. Creo que Ari me está mintiendo. Mierda, tío. Voy a hablar con Sergi ahora mismo. Voy a preguntarle si se han besado porque Sergi ya sabéis que es un tío súper orgulloso, en plan, pero que si conquista a una chica, me lo va a decir porque soy como, 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 como su dios. Por lo cual, vamos a hablar con él porque a él sí que le puedo sacar un montonazo de información. ¿Dónde están los chavales? Eh, Sergi, venga, vente un segundo, vente un segundo que tenemos que hablar una cosilla. ¡Pero qué! ¡Eh, princeso! ¡Princeso! Ya, ya, princeso, eh, princeso, eh. Aquí no queremos cosas raras, eh, princeso. No sé por qué, pero estás todo el día con Ari. ¿Qué es lo que te pasa, Sergi? ¡Ah! O sea, de verdad que no entiendo absolutamente nada. Si tú estabas todos los días con Martina, ¿qué te pasa hoy con Martina? No sé, no está. Y aparte, esta mañana estaba muy rara, así que... ¿Por qué estaba muy rara, Martina? O sea, ¿qué le pasa a Martina? No sé, estaba muy rara, como que no me hablaba ni nada. Entonces, pues, yo digo, pues, me tendría que hablar con otra persona porque si no... Ah, y has elegido a Ari, o sea, Sergi, pero es que... ¿Por qué no hablas sino con el calvo? Pues sí, vete a la caseta del calvo y hablas con el calvo, pero es que... Sí, y me mete dentro de la caseta, ¿no? Pues sí, le mete dentro de la caseta, mala suerte que te haya metido dentro de la caseta. Pero, Sergi, tú lo que no entiendes es que si Ari está con Oliver, tú estás con Martina, y tú vas a por Ari, literalmente las dos parejas vais a romper y vais a acabar odiándose entre todos. Y eso es justo lo que no queremos. Bueno. Entonces, yo te vengo a preguntar una cosa muy fácil. Bien. Vente un segundo para que no nos escuche absolutamente nadie. Sergi, ¿ha habido más contacto de lo normal con Ari? No. ¿Tú estás seguro de que no había absolutamente ningún contacto? Estábamos hablando tranquilamente y solo por un baile nos hemos dado nada. Yo he visto que estabais los dos tumbados en la cama a un centímetro riéndonos los dos. Porque estábamos riéndonos de cosas, no se puede reír. Y después, en el armario ha pasado algo, porque yo he visto ahí las dos cabecitas muy juntas. Tonterías. Es que dices muchas tonterías, no, no. A ver, la verdad es que tu reacción, Sergi, de muchas tonterías que acabas de hacer, ¡no ha sido! No entiendo nada, os lo prometo. Bueno, harta, harta, venga. Tira, tira que yo me voy con Ari. Te vas con Ari, ¿eh? Vale. Esto sí que me parece algo muy raro y es que Ari se acaba de ir justamente con Sergi. ¿Esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Maldito! ¿Qué es un cerdo? Se están yendo justamente por ahí. ¡Max! ¡Me cago en la leche! ¡Max! ¡Para! Es mucho más importante eso. Y después, Max, vas a ser castigado, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, se están yendo justamente por ahí detrás del coche. ¿Dónde van estos dos? ¿Por qué? ¿Por qué? Se están riendo. ¿Por qué se están riendo? Aquí hay amor, ¿eh? Yo creo harta. Bueno, no sé si hay amor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé, pero están haciendo cosas muy raras. ¿Dónde van? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde van? ¿Por qué Sergi se ve tan feliz, tío? Se ve súper contento, ¿eh? A lo mejor tienen su primera cita. ¿Pero cómo es su primera cita? Que Ari está saliendo con Oliver y Sergi con Martina. Ya, pero ya sabes cómo son los niños. Los niños al final... Sería una locura porque es que literalmente a Martina la destrozaría anímicamente. Mi pregunta es, ¿dónde están yendo? Yo sé que aquí hay un bosque. Bueno, pero irán al bosque, ¿no? Vale, ¿qué hacen en un bosque? ¿Para qué van a un bosque? Yo creo que alguien de los dos estará mal con su pareja y, pues, quiere contárselo a la otra persona para saber, pues, si sabe algo o no sé. No sé, pero están yendo. Vale, creo que se están quedando justamente ahí. Así que, Guille, que no nos vean. Que no nos vean, que no nos vean, que no nos vean. Vale, Guille, que no nos vean. No importa. Yo tengo una cosa. Algunos espían que los estamos siguiendo. Me cago. Un montón enfadar que te cagas. Encima ya los he espiado yo con una cámara oculta. Sí, sí. Como senté, Martina y Oliver de esto, me van a flipar. Para no ser que están ahí hablando los dos, riéndose. Modo sigilio. ¿Entonces qué están haciendo vos también? ¡Ya creo que está Martina! ¡Acaba de besarlo! ¡Acaba de besarlo! ¡Acaba de besarlo! Vale, nos tenemos que ir. Vale, nos tenemos que ir. Ya, literal. ¡Dios! ¡Soprita, Filip! A Mario Martina! Vale� 화장un De verdad. No olvides suscribirnos al canal que esto es una dentista locura. Alguide hacer un pedazo de arranc. Y ya, acabamos de descubrir algo súper, Mega, ultra,とcho. Suscribiros al Harta Modo en la primera! Me diga en la descripción para comprar estos pedaços de camisetas. Y vivir al máximo Como nosotros. Y como siempre digo. Yo soy Harta y vive al máximo! Soy del Iceberg puto amo. Soy del Ray nadie puede conmigo.